La aplicación de medidas para mantener la seguridad del tránsito es un imperativo en la etapa veraniega, cuando aumenta el número de personas que acceden fundamentalmente a las zonas de playa del norte de la provincia. Cuenta con cinco puntos de alcoholemia, donde se realizan a los conductores que van al litoral costero, o es decir, al verano a festejar las pruebas de alcoholemia. A todos los choferes que salen de la playa se les hace la prueba de alcoholemia. Se está trabajando fuertemente con los conductores que circulan sin la categoría para conducir. Los mismos se identifican, se notifican y se regresan al lugar de origen. Se está trabajando fuertemente también con los conductores que están circulando, con los vehículos sin chapa. Eso está prohibido también, se están retornando a su lugar de origen, lo que se notifica, se están tomando unas medidas fuertemente con eso para evitar lo que es la sederidad en nuestra provincia. Aunque en este periodo la provincia de las Tunas muestra mejores resultados, las autoridades adoptan las medidas estipuladas en la Ley 109 del Código de Seguridad Vial para disminuir la incidencia de estos lamentables hechos. En el cierre de los semestres hemos tenido 202 accidentes, con 126 lesionados, 10 fallecidos y 66 daños en los vehículos. Con comparación al año pasado, en el igual periodo, nosotros hemos disminuido fuertemente en los accidentes. Tenemos menos 23 accidentes, menos 16 lesionados, menos 8 fallecidos y tenemos 18 menos daños en los accidentes del tránsito. Se está trabajando fuertemente, se están detectando en la vía, se están trasladando los que son por primera vez, que no se han identificado por primera vez, se trasladan a la unidad a la policía, se les hace una advertencia, se detectan por segunda vez, se trasladan de nuevo a la unidad a la policía, se les hace una denuncia por delito de desobediencia, ya porque van incurridos en dos casos ya, y posteriormente se vuelven a acoger y se les hace el decomiso del medio, para tratar de evitar ver la mayor ocurrencia de accidentes. Apelar a la conciencia y el respeto a las leyes del tránsito, continúa siendo la mejor alternativa entre conductores y peatones, para evitar que estos días de alegría y jolgorio se conviertan en una fecha luctuosa de nuestro calendario. Yo he Hernández González, LTV Noticias. LTV Noticias.